Música 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 Hola, somos Juegos Argentas Y hoy vamos a hacer... ¡Ataca el super! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Música 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 ¡Lucas arriba! ¡Lucas! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Córame! ¡Sóquenme! ¡Hay un humano allá adentro! ¡Que me muero! ¿Qué puedo desastrar ahora? ¿Perdón? ¿Estacionar? ¿Qué podría? ¿Este? ¡Ah, este como este! ¡De nada! ¿Buen día? ¡Bueno! ¿El baño? No sé, acá la vuelta. Acá la vueltita. ¿Agua galinta ahí acá? Sí, por favor. Un abrazo. Un abrazo. ¡Está buena! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¿Qué hacés así? Y me pedí una duchita y ahora me voy a trabajar. Che, escúchame. ¿No vieron Campari por acá? ¿Campari? Tienen que haber acá Campari. ¡Buen día, no vieron Campari! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!